¿Cuántos están alegres de estar en la presencia de Dios? Amén, denle un aplauso fuerte a Cristo. ¿Qué tal si vamos en oración para que el Espíritu Santo nos dirija en esta oportunidad? Dios, Tú estás aquí, Tu Espíritu está aquí y Tu Palabra ha sido revelada para que nosotros podamos aprender de ella, podamos recibir de ella y podamos ser transformados a través de ella. Señor, pedimos ahora que a través de Tu Palabra puedas Tú, Señor, llegar a lo más recóndito de nuestro corazón, puedas hacer lo que nosotros humanamente nunca podremos hacer y pueda causar esa transformación que solamente Tú puedes causar en cada uno de nosotros. Lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, hay ciertos episodios que ocurren en nuestras vidas que son épicos, eventos inolvidables. Por ejemplo, algunas celebraciones, algunas fiestas. ¿Cuántos son fiesteros? Se hacen de la cara que no, pero sí. Algunas alegrías, otras tristezas, algunos eventos que marcan nuestra vida por siempre, un encuentro con alguna persona, para bien o para mal. Algunas palabras que hicieron cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, y aunque querramos borrarlas, parece que no se pueden borrar. Algunas de aquellas situaciones en nuestra infancia que marcaron nuestra vida, para bien o para mal, siempre hay eventos, situaciones, circunstancias, relaciones, personas que marcan nuestras vidas. Por ejemplo, para aquellos que nos casamos, ¿se acuerda el día que se casó? Algunos ni se quieren acordar, Señor, oro por ellos ahora mismo. La vez que tuviste, los que tienen hijos, tenemos hijos, tu primer hijo, o los que no tienen hijos, la primera vez que salieron con la novia que fue el amor de su vida, su esposa, ¿cuántos dicen amén? No, no son románticos aquí. El momento que escuchamos a nuestros hijos decir las primeras palabras, balbucear las primeras palabras, algunos dicen, oh, dijo mamá y no decía nada, nomás está diciendo, pero dijo mamá, ¿no? Está diciendo papá, no decía nada, pero está diciendo papá, ¿no? ¿Se acuerda? Son aquellos episodios, eventos épicos en nuestras vidas, aquellos fallecimientos, aquellos que han perdido su ser querido, aquellas situaciones difíciles de la vida que nos han marcado. Bueno, hay ciertos eventos que nos han marcado. En la serie de sermones que hemos iniciado la semana pasada, en el Evangelio según San Mateo, estamos viendo dos episodios, dos eventos, que marcaron la historia de Jesús, de su ministerio. El primer evento que vamos a ver el día de hoy fue el bautismo. Y el segundo evento fue la tentación de Jesús. Fueron dos eventos donde Jesús fue coronado como rey sin recibir corona. Y por eso le hemos titulado a este sermón, la coronación de un rey. Hoy continuamos con esa serie de sermones en el Evangelio según Jesús, el Evangelio según San Mateo. Y vamos a hablar de eso en Mateo capítulo 3 del versículo 13 y el capítulo 4 hasta el versículo 11. Quiero que abra su Biblia y que la tenga ahí abierta mientras vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que es coronado este rey antes de recibir su corona? ¿Cómo es que es coronado antes de recibir su corona? Lo primero que vemos en este pasaje bíblico es que este rey es coronado al recibir el respaldo de su padre, al recibir el respaldo de su padre. Vamos a verlo ahí en la escritura, Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Está ahí en la pantalla. Al recibir el respaldo de su padre. Dice, Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Jesús, todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Versículo 16 dice, Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos, ¿qué? Se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo decía, Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Dios bendice su palabra. Amén. Bien, vemos el bautismo y vemos el respaldo de Dios a Jesús, a su hijo. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, mostrando la sumisión de Jesús. El Señor Jesús se desplaza al río Jordán. ¿Cuántos han ido a algún río? ¿No? ¿O lo han visto o han pasado por arriba? En América Latina, ¿no? Yo recuerdo que algunos bautismos los hacíamos en los ríos. ¿Cuántos crecieron en la iglesia yendo a un río a hacer bautismos? Levante la mano. Bueno, los que no lo vieron nada más en las películas. Algunos de ustedes se bautizaron en un bautisterio móvil como este, o en un bautisterio tradicional como las iglesias. U otros, ¿verdad? No se han bautizado y eso lo podemos resolver. Se pueden bautizar en cualquier momento. Pero el Señor Jesús mostró la sumisión que tenía al respaldo de su padre. El Señor Jesús se desplaza hacia el río Jordán intencionalmente para ser bautizado por Juan. Ahora, Juan el Bautista era una persona que estaba predicando un evangelio para arrepentimiento. Las personas venían y se bautizaban para arrepentirse de sus pecados. Jesús viene a Juan y entonces cuando viene a Juan, Juan le dice, pero no, 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 eso no debe ser así, al contrario, yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, 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 yo quiero ser bautizado por ti. ¿Se imagina usted a Juan sabiendo que tenía al frente el Rey de Reyes y Señor de Señores? Sabiendo que tenía al frente al Mesías encarnado, sabiendo que tenía a Jesús y entonces Jesús le dice, no, necesitamos hacer esto para obedecer, para someternos a nuestro Dios. Juan 1.27 nos habla lo que Juan había dicho de Jesús. Dice, aunque su servicio viene después del mío, dijo Juan acerca de Jesús, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Juan el Bautista había dicho, yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias de Jesús, yo no soy digno porque Él es el Rey, yo solamente estoy preparando el camino para que Él pase por aquí, para que Él cumpla su ministerio. Y se imagina Jesús viene a Él y le dice, así debe hacerse, porque debemos cumplir con todo lo que Dios exige. ¡Wow! Tenemos esa misma actitud, esa es la palabra. Dice, hagamos esto porque debemos cumplir con todo lo que Dios exige. Nos hacemos esa pregunta, Señor, Señor, ¿estoy haciendo lo que Tú exiges? ¿Tenemos ese axioma de vida nosotros, ese emblema de vida nosotros, de que todos los días estamos pidiéndole al Señor, Señor, ¿estoy haciendo lo que Tú exiges o estoy haciendo lo que yo quiero exigir? Porque es una batalla campal entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Nuestro Señor Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, nos muestra este tipo de sumisión aún en su humanidad, buscando la voluntad de su Padre. Jesús buscó la voluntad del Padre. Y tú y yo debemos buscar la voluntad del Padre. Todos los días debemos hacernos esa pregunta, ¿estoy haciendo lo que Dios exige de mí? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero exigirme por mí mismo? El hacer tu voluntad, como lo dice el salmista en el Salmo 48, es un canto de adoración al Señor, le dice, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en mi corazón. El salmista dice, me agrada hacer tu voluntad. Si no hago tu voluntad, no estoy agradándote a ti. Señor, yo quiero buscar tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero buscar tu rostro. Señor, yo quiero seguir tus caminos. Y tu ley está guardada en mi corazón. Es decir, la palabra de Dios estaba guardada en el corazón del salmista. ¿Está guardada la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿O qué tenemos en nuestro corazón? ¿El corrido? ¿La canción que nos ministra? ¿O tenemos la palabra de Dios? Cuando usted está desanimado, ¿qué le llega a la mente? Le llega la canción que le pega al alma. Ponga esa rola, hermano, otra vez. Me ministra el ser. ¿O está la palabra de Dios? La palabra de Dios. Dice aquí la palabra que con este acto del bautismo de Jesús, él fue aprobado por su mismo Padre. Al ser aprobado, vemos esa sumisión también. Las palabras que el Señor escuchó de su Padre. Dice, este es mi Hijo amado, del cual estoy supremamente orgulloso. El Señor Jesús recibe las palabras de aceptación de su Dios, de su Dios Padre, de su Padre, quien lo había enviado. Y le dice, este es mi Hijo amado, del cual estoy supremamente orgulloso. Se dicen que esas palabras deben ser recibidas por los padres, si no hay un problema en la identidad de los hijos. Por eso hay muchos adultos buscando la aprobación de otros, porque no la recibieron en su casa de pequeños. El Señor Todopoderoso, el Señor Jesús recibió las palabras de su Padre. Este es mi Hijo amado, del cual estoy supremamente orgulloso. ¿Qué hace un padre orgulloso? ¿Usted ha visto un padre y una madre orgulloso? No deja de hablar de su Hijo. ¿No? Yo he conocido personas que yo hablo con ellos y la conversación, el 90% de la conversación es acerca de sus hijos, porque están supremamente orgullosos de sus hijos. Dios Padre estaba orgulloso con su Hijo Jesús al venir a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la exigencia de él de respaldarle en ese ministerio. Pero también vemos que nuestro Señor y Padre se siente orgulloso de nosotros al seguir la ordenanza del bautismo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados por inmersión? Es decir, en las aguas, levante la mano. Los que no fueron las que no la levantaron o están dudosos. El Señor se siente orgulloso cuando nos bautizamos. ¿Sabía usted? Es uno de esos actos de obediencia del creyente que cuando usted y yo nos bautizamos, Dios Padre dice, estoy orgulloso de ella, estoy orgulloso de él, estoy orgulloso de lo que él está haciendo. Está viniendo al frente y está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor está orgulloso de sus hijos cuando le confesamos, cuando le creemos, cuando estamos buscando su trono, cuando estamos buscando su presencia, cuando estamos entronándonos en su trono de la gracia y diciéndole, Señor, aquí estoy delante de ti. Pero muchas veces no buscamos el rostro del Señor. Y algunos dicen, yo me voy a bautizar cuando esté listo. ¿Sabe cuándo vas a estar listo? Nunca. Porque es como una hermana que decía, pastor, estoy orando por 28 años para bautizarme. Yo le dije, ¡uy, 28! En esa etapa yo tenía como 28, ¿no? Ya estoy casi cuarentón. Entonces, aunque no parezca, ¿verdad? En esa etapa, qué joven se ve. Le digo, ¡ay, qué bueno! Supiera lo que dice la identidad. Pero ¿sabe qué? El Señor se siente orgulloso cuando nos bautizamos. Es que voy a esperar a que esté más maduro. Más maduro, le dice en el superlativo calificativo. Más maduro, maduro. ¡No! Es que voy a esperar que esté mejor. ¿Cuántas excusas ponemos? No levante la mano, pero todas las hemos puesto. ¿Por qué? Porque pensamos que el bautismo es algo que nosotros debemos esperar para hacer. Cuando es simplemente venir y reconocer delante de las personas que Cristo vive en nuestro corazón y que le pertenecemos a Cristo. Y de que pase lo que pase, estaremos con Cristo por la eternidad. Es un acto de fe. Sigue siendo por fe. Así que si no te has bautizado, aquí está el agua. ¿Verdad? Lo podemos hacer al final del servicio o el otro servicio o cuando quieras. Pero Jesús se bautizó. Y tú dices, ¿por qué me tengo que bautizar? Jesús se bautizó. Y eso que Él no se bautizó para arrepentimiento. Él se bautizó. ¿Por qué? 100% Dios, 100% hombre. Él no tuvo que arrepentirse de ningún pecado, pero lo hizo por sumisión a su Padre para tener la aprobación antes de comenzar su ministerio público. Segundo, al ser tentado. Vemos esto, la tentación. Versículo 1 del capítulo 4, vemos cómo la coronación de aquel que no ha recibido corona antes de comenzar el ministerio está aquí presente. Versículo 1 dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Jesús lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Lo leímos bien? Vamos a leerlo otra vez. Luego el Espíritu, otra vez, llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, añunó y después tuvo mucha hambre. ¿Cuánto aguanta usted sin comer? ¿Por qué se ríen, hermano? Si le llega a las 2 de la tarde y dice, uy, tiene un genio de la cachetada porque no ha comido o porque no ha tomado café o porque no se ha echado algo, ¿no? ¿Se imagina 40 días y 40 noches sin comer? Levante la mano el que lo quiera hacer. Ninguno. Si con un día, dos, tres días, ya estamos, ¿qué? Difícil la cosa. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Dios permite la tentación y la prueba de nuestra fe. Este es un principio bíblico que aunque a usted le guste o no le guste, es verídico. Dios permite que seamos tentados y probados. Hay una diferencia. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia. Lo vimos hace algunas semanas cuando somos atraídos y seducidos. ¿Se acuerdan que les traje el chocolate y ustedes quedaron con ganas de comerse el chocolate? Bueno, esa es la tentación. Somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne. Nos dice, nos hablan mal, tú ya estás pensando en tres palabras mal. No nos saludan, tú no quieres saludar. No nos dicen, tú nos dices, ¿verdad? Me la hacen, me la pagan. ¿Cuántas más podemos hacer? Le damos un poquito a la carne y nos desplayamos grande. Usted grita, yo grito más. ¿O gritamos los dos? Somos todos gritones. ¿Cuántos dicen amén? Así en la casa, ¿no? ¿No le ha pasado que en la casa todo comienza bien y grita el uno y después grita el otro y después todos están gritando? ¿Y a quién estamos alabando? ¿Al Señor o a la carne? Ya nadie dijo nada. Uy, el pastor vino filoso hoy, ¿no? Dios permite la tentación y la prueba de nuestra fe. Ahora, la fe es probada para dos cosas. Una, para crecer espiritualmente y dos, para que nuestra fe sea probada si es auténtica o no. Es como cuando el oro es probado para ver si es oro auténtico o no. O cuando usted, los joyeros ven una joya y dice, ese es oro de 18, ese es oro de 10, eso es casi no oro. Esta, esta pieza sí, uh, mire, mire, el diamante. Los joyeros tienen una manera de ver las cosas sin usar ningún mecanismo porque lo entienden. Nuestra fe debe ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Una fe que no es probada no puede crecer. ¿Usted sabía que para crecer le duelen los huesos? ¿Se acuerda que sus hijos le decían, no, me duelen los huesos, estás creciendo, mi hijo. No, me duelen los huesos. Y ya cuando está grande pues me duelen los huesos porque, y le siguen doliendo, pero, pero duelen los huesos. ¿Por qué? Porque estás creciendo. La fe que no es probada llega a ser quizás no auténtica porque la fe que es probada muestra que es verdadera. Entonces, Jesús es aprobado, afirmado por su padre en el bautismo. Este es mi hijo amado del cual estoy supremamente orgulloso. Y después el espíritu mismo lo lleva al desierto 40 días, 40 noches sin comer y es tentado. Y nos dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo pero sin pecado. Hebreos 4, 15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Me gusta leer, hacer una anotación aquí porque algunos, algunas personas han tergiversado la palabra y han dicho que Jesús sí pecó como hombre, nunca pecó en su deidad. Jesús nunca pecó pero fue tentado en todo. Fue tentado en todo. En hablar de más, en comer de más, en mirar de más. Sí, Jesús fue tentado en todo. Él conoce cada una de nuestras debilidades y como conoce cada una de nuestras debilidades, Él nos puede ayudar en cada una de nuestras debilidades. Él es el sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo pero nunca pecó. Esta es la gran diferencia, Jesús nunca pecó pero nosotros sí pecamos. Esto me acuerda a lo que dice la palabra de Dios en referencia a Job. ¿Se acuerda? Hay un diálogo muy interesante donde Dios mismo habla con Satanás acerca de su siervo Job que nos añade un poco al tema de Dios. Yo lo quiero leer porque hay mucha referencia acerca de Job pero a veces no se lee. Job capítulo 2 versículos 3 al 6. Hay un diálogo donde Dios le permite que Satanás tiente a Job. Esto es lo que dice la palabra de Dios. De la palabra de Dios viene eso. Dice entonces el Señor le preguntó a Satanás el Señor le preguntó a Satanás ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre ¿qué dice ahí? Intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien dijo Dios haz con él lo que quieras. Como dicen en una parte de mi país haz lo que quieras. Dijo el Señor a Satanás pero no le quites la vida. Un diálogo interesante. Dios Satanás Satanás se le permite tocar al hombre más justo. Las mismas palabras de parte de Dios nos dan a entender que Job era el mejor hombre de la tierra un hombre intachable y de absoluta integridad. Si yo le pregunto a todos los varones aquí usted se describe como Job un hombre intachable y de absoluta integridad yo creo que todos diríamos me falta un poquito. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Es un momento para decir amén. No, no, no pues tampoco la gracia claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta ser así como Job. Imagínese has mirado es como es como cuando hay unos trofeos ¿has mirado este trofeo lindo? Job íntegro absoluto no dice parcial dice de absoluta integridad ¿has pensado en él? El señor le dice tócalo pero no le toques la vida le puedes hacer lo que quieras quítale todo menos la vida y usted sabe la historia de Job Job pierde todo pierde su familia pierde sus hijos su esposa su esposa le dice un día ¿sabes qué? maldice a Dios y mejor muérete ya por favor Job sus amigos comienzan a decirle de todo y a lo último no le dicen nada y vuelven y le dicen todo y parecen estar con él hay un diálogo interesante entre los amigos de Job el libro de Job es muy interesante un día vamos a hacer una serie de Job y a lo último en su vida pierde todo pero Job en el capítulo 19 versículo 25 dice yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y pase lo que pase aunque yo muera aunque pase lo que pase él me puede levantar de las cenizas y del polvo porque yo sé que mi Redentor vive ese Redentor vive con nosotros hoy en nosotros hoy ahora esa descripción tan grande yo sé que mi Redentor vive no vino de la noche a la mañana usted dice ay que bonito hasta un coro se hizo yo sé que mi Redentor vive y lo cantamos si es bueno pero todo lo que pasó Job para llegar a esa conclusión es porque su fe ya había sido probada él había sido fortalecido y él era auténtico él sabía que pase lo que pase el Señor estaba en control y nosotros sabemos en estos días sobre todo en estos días donde hay guerras no hay rumores donde hay guerras donde hay conflicto donde hay inflación donde hay de todo donde hay maldad donde hay posmodernidad donde vivimos en una era pos cristiana posmoderna relativista en medio de todo nosotros sabemos que nuestro Redentor Jesucristo vive y vivirá por los siglos de los siglos y nosotros reinaremos juntamente con él así que pase lo que pase estaremos con Cristo no le da gusto eso que suba la gas como hasta 10 pero no 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 señor no importa que el Señor nos lleve antes de que suba 10 que el Señor venga por su iglesia que no haya tanta inflación pero si llega a subir a poco como dice la escritura no cuidará a Dios de nosotros quizá nos va a tocar cambiar de carro a los que tienen una trocota de 8 cilindros a una de 2 o 3 o de 4 no existen de 2 o 3 pero el otro día me dice mi hijo este es tu carro porque yo cuando me casé le decía a mi esposa que quería comprar eran aquellos años donde la gasolina estaba alta yo me casé en el 2005 2008 vino la inflación entonces yo le dije voy a cambiar mi carro yo tenía una camioneta le dicen troca aquí en Texas y dije la voy a cambiar y voy a comprarme uno de esos carritos smart cars de esos que con con el olor nada más camina y mi esposa voltea y me dice y donde vas a meter a los niños cuando tengamos ya se me quitaron las ganas pero estoy planeando después de 6 años ya cuando los niños no estén comprarme mi smart car irme nada más con mi esposa pero pase lo que pase sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros pase lo que pase sabemos que Dios cuidará de nosotros sabemos que Él sustentará nuestras vidas la tentación puede llegar en momentos de búsqueda de nuestra fe usted piensa uy ese hermano es tentado porque uy ese hermano se ha dejado tentar tremendo ese hermano es porque está débil y por eso está tentado tenaz la cosa hasta cambiamos nuestra espiritualidad hablamos en el lenguaje cristianés usted sabía el lenguaje cristianés entre más estamos en la vida cristiana más religiosos nos volvemos yo sé hablar ese lenguaje yo crecí en la iglesia te sé todos los términos cristianos sabidos y por haber uy es que tenaz la cosa o sea es que no estás orando no no la tentación puede venir en los momentos que estás buscando más de Dios la prueba puede venir en los momentos que estás buscando más de Dios les decía a los hermanos en la mañana en la oración que todo pasa los domingos el niño hoy como a las cuatro de la mañana se levantó que le duele ahí está afuera con una tortícula y llegó llorando a la mamá no se va por el lado mío porque usted sabe que los padres tenemos un sueño profundo cuántos hermanos dicen amén pero ya cuando está llorando el niño no dice por qué está llorando este tremendo y todo pasa todo pasa a veces cuando estás buscando al Señor pruebas a veces circunstancias pequeñas que a veces pueden probar nuestra fe la tentación puede llegar en los momentos de búsqueda de nuestra fe primero a los corintios 10 13 dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan esa es otra esa es otra mentira es que a mí nada más me pasa eso pastor yo no sé pero desde que yo voy a ir a por cities me pasa a mí no no negativo aquí dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son tan distintas de las que otros atraviesan cuáles no cuántos de ustedes no durmieron porque su hijo no los dejó dormir muchos de los de aquí unos tienen niños chiquitos ahí ahí están diga gloria a Dios y amén qué bueno que le pasó al pastor porque se acuerde cómo es está diciendo usted y Dios es fiel aquí va dice y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados él les mostrará una salida para que puedan resistir no nos deja con la tentación dice hay una salida no nos deja sin esperanza nos da la esperanza nos dice hay una puerta hay una salida así con la tentación viene mi fortaleza viene mi sabiduría viene mi provisión y mi protección hacia ti y te puedes levantar y puedes salir victorioso y victoriosa de esta circunstancia en tu vida pero Jesús fue aprobado una vez más al vencer la tentación fíjese lo que dice la palabra en el versículo 2 al 11 del capítulo 4 de Mateo dice durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di a esas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén al punto más alto del templo y dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra este tremendo satanás sabe la biblia Jesús le respondió las escrituras también dicen no pondrás a prueba al señor tu Dios luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos te daré todo esto dijo si te arrodillas y me adoras vete de aquí satanás le dijo Jesús porque las escrituras dicen adora al señor tu Dios y sírvele únicamente a él entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús Jesús fue afirmado porque fue tentado en su carne que las piedras se convirtieran en panes Jesús le responde y le dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios sabes qué es lo que tienta tu carne es algo que entra por los ojos es algo en el ámbito físico emocional es algo netamente sentimental en qué área estás batallando que está siendo tentado o tentada todos tenemos algún tipo de área donde somos tentados algunos con comer otros con no comer otros con comer de más cuántos dicen amén ninguno come de más yo soy el único bueno me arrepiento en óleo y ceniza con algún hábito algún vicio algo que nosotros quizás queremos cambiar pero no hemos podido somos tentados en nuestra carne Jesús fue tentado y le dijo se imagina después de 40 días sin comer Satanás le dice pues no eres el hijo de Dios dile que esa piedrita se convierta en pan y será como el maná rico sabroso que hay de mal y el señor le dice no sólo de pan vivirá el hombre segundo fue tentado en su deidad y en su poderío le dice tírate y los ángeles te tomarán aquí vemos el espectáculo que Satanás siempre quiere hacer con los hijos de Dios Satanás siempre quiere ponerte en ridículo sabías quiere ponerte a ti a mí en ridículo porque cuando te ponen en ridículo ponen en ridículo el reino de los cielos dice tírate y los ángeles te tomarán y ahí no sé ahí la imaginación se me va a mí así tipo Superman con Jesús no Jesús no tenía que mostrar eso 100% Dios 100% hombre al punto más alto del templo y le dice que si es el hijo de Dios que se tire eso es un ataque directo a su identidad como hijo de Dios le dice eres el hijo de Dios y ese mismo ataque sigue para todos nosotros eres la hija de Dios Dios te ha dicho eso es la misma táctica Satanás siempre te trae la misma pregunta si Dios te dijo eso ¿por qué estás así? si Dios te dijo que tendrías buena prosperidad ¿por qué te está yendo así? si Dios te dijo que tendría buena salud ¿por qué estás mal? esos tipos de cosas vienen a nuestra mente y Satanás sigue usándolas su deidad y entonces él dice escrito está no tentarás al Señor tu Dios qué ejemplo de autoridad vemos en este pasaje donde Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores donde dice que nadie se puede comparar a Él y dice no tentarás al Señor tu Dios él está afirmando su identidad como Rey él está diciendo no me vas a tentar pero también hay una tentación en su lealtad e integridad Satanás lo llevó a lo más alto del mundo y le mostró los reinos más poderosos de la tierra le hace la siguiente proposición tentando su lealtad e integridad como Hijo de Dios le dice te daré todo si te arrodillas y me adoras se imagina lo llevó a lo más alto y es como las personas que quieren la salida más fácil dice bueno si quieres tener dinero pues nada más tienes que hacer esto vende esto haz esto métete en este en este negocio medio turbio pero no hay problema vas a tener todo esto te suena parecido a Jesús le pasó y Él le dijo vete de aquí Satanás las Escrituras mencionan una y otra vez la lealtad que debemos mostrarle a Dios sólo a Él debemos servirle sólo a Él debemos adorar y servir al único sabio y verdadero Dios no podemos servir a otros dioses sólo podemos servirle a nuestro Señor Jesús somos tentados en nuestro orgullo a veces el orgullo es el tentado si podrás no podrás y tú quieres mostrarlo porque eres orgulloso somos orgullosos estamos en una lucha diaria en contra de nuestra integridad el mundo Satanás y la carne aplauden las cosas que no son buenas como si fueran buenas en nuestros días a veces lo malo es bueno y lo bueno es malo el decir la verdad en los momentos que debes decirlo pero porque dices la verdad vamos con el no 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 es el mundo en que vivimos y la palabra de Dios dice aquí que Jesús le dijo vete de mí Satanás apártate de mí Satanás apártate de mí Satanás decimos lo mismo nosotros Santiago 4 7 dice someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros Santiago 4 7 es una promesa bíblica está en tiempo futuro y en tiempo presente dice resistir presente al diablo primero dice someteos porque si no está sometido a Dios ni puede resistir a nadie dice someteos a Dios y estamos hablando de que Jesús se sometió a su padre pasó por el bautismo estuvo en dependencia del Señor dice resistir al diablo y la respuesta es tiene que huir el diablo no le gusta meterse con un creyente que tiene la autoridad en el nombre de Jesús dice ese se levantó hoy y se levantó firme ni lo toques le dice a los demonios ni vayas con él vas a perder el tiempo porque ese es uy ese le tratamos de tentar y sale con un versículo pero yo creo que los demonios dicen vamos a tentar a este que este está mirando a eso y para ahí van y le ponen cosas en la mente y ahí cae porque porque no responde con la palabra de Dios escrito está debemos nosotros cimentarnos en la palabra de Dios y por eso somos enfáticos en aprender la palabra de Dios por eso tenemos los grupos oicos en casa por eso tenemos el grupo de discipulado los domingos en la mañana tenemos las disciplinas espirituales el domingo en la mañana tenemos todo esto los miércoles también de instituto porque creemos en cimentarnos con la palabra de Dios porque que nos va a ayudar a nosotros a resistir al enemigo la palabra de Dios si no sabemos la palabra de Dios no podemos contrarrestar al enemigo y vamos a creer las mentiras como si fueran verdades la aplicación es la siguiente recordemos que el padre nos afirma como sus hijos al seguirle en obediencia quiere seguirle al señor en obediencia él te va a firmar cuando somos obedientes el señor nos afirma yo sé que ese es un mensaje que a veces hasta los pastores en la actualidad dicen pero si hablo de obediencia pues es que siempre hay que hablar de gracia porque si no la gente se me resabia no, no, no cuando somos obedientes la obediencia cuesta pero tiene un fruto apacible dice la palabra de Dios si tú eres obediente el señor te va a bendecir no hay vuelta de hoja amén o no amén ya nadie le ni siquiera eso hermano si eres obediente el señor te va a bendecir y tú dices pero cuando me va a llegar a mí espérate permanece el señor te bendice el señor te respalda de repente el señor dice wow este ha sido fiel en lo poco lo pondré en mucho uy este ha sido fiel con ese trabajo uy así que lo han matratado y tú verás uy pero el señor de repente no se olvida de ti te saca de ahí y te da otro el señor siempre está atento al clamor de sus hijos pero cuando estás en obediencia hay una cobertura de la voluntad de Dios muy buena pero cuando estás en desobediencia hay papá y mamá quien te puede agarrar y le echa la culpa a Dios no le podemos echar la culpa a Dios cuando estamos en desobediencia de nuestra propia concupiscencia hemos sido atraídos y seducidos pero cuando estamos bajo la cobertura de la obediencia el señor nos bendice de una manera muy linda el padre nos ha dado la oración como un recurso espiritual en la guerra espiritual ahora cómo está nuestra vida de oración acabamos una serie de sermones hace dos semanas en la oración pero la oración es una arma ofensiva contra Satanás el señor le dijo vete de aquí Satanás escrito está una vida de oración el padre nos da el poder a través del Espíritu Santo y de su palabra para vencer la tentación él nos da el poder para vencer la tentación podemos vencer la tentación algunos piensan que no podrán nunca vencer la tentación el señor nos da promesa de que podremos hacerlo no tenemos por qué sentirnos en derrota cuando Dios nos ha dado todos los recursos espirituales para sobrepasar nuestras tentaciones nos ha dado la palabra nos ha dado el Espíritu Santo nos ha dado la oración y nos ha dado una comunidad de fe cuando tú hablas con otra persona y te das cuenta que la otra persona ha batallado y dice pero yo salí de esta manera yo le pedí al señor él me dio sabiduría y tú dices sí de verdad y te das cuenta que el señor usa la comunidad para levantarte a ti por eso es importante la iglesia el cuerpo de Cristo el padre nos da el poder a través del Espíritu Santo y de su palabra para vencer la tentación y lo último es el padre nos ha dado la palabra revelada como un arma poderosa para la guerra espiritual la Biblia es la palabra de Dios diga conmigo la palabra de Dios es para mí no es para el vecino es para mí es revelada para nosotros es un arma espiritual dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios es viva y eficaz en Mateo 24.35 el señor nos habla del final que va a pasar en el final y dice el cielo y la tierra pasarán pero su palabra nunca pasará en términos contextualizados la gasolina subirá la inflación será más pero la palabra de Dios permanece para siempre un presidente viene otro va pero la palabra de Dios permanece para siempre las condiciones cambian aquí y allá pero la palabra de Dios permanecerá para siempre el día de hoy yo te voy a invitar a que vengamos a Jesús ponte sobre tus pies en esta tarde vamos a venir al Rey Jesús esa es la invitación de esta serie ven al Rey Jesús tenemos que venir al Rey Jesús el Rey Jesús está aquí ¿cuántos creen que Jesús está aquí? Él está aquí Él ha prometido estar con nosotros y si tú vienes con dolor con tristeza con una tentación con una prueba todos hemos sido probados acuérdate que con la prueba viene la salida y que el Señor nos da la victoria a través de Cristo Jesús acuérdate que Jesús fue afirmado en el bautismo y en la tentación y que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo lo que tú y yo podemos ser tentados como te sientes tú así se sintió Jesús si te sientes mal Jesús se sintió mal si te sientes abrumado abrumada Jesús se sintió así Jesús te entiende por eso no hay otro Dios que pueda levantar nuestra vida sino Jesús Jesús es el único que nos puede sustentar que nos puede levantar y no importa lo que haya pasado en tu vida tú dices pastor pero quizás yo me aparté quizás yo no sé no estoy bien sabes lo que importa es tu corazón ninguno de nosotros podemos por nosotros mismos sepamos o no del caminar de la fe necesitamos todos los días de Dios Dios está aquí y Dios está aquí para responder a tu necesidad y yo quiero hacer una invitación el día de hoy a todos los que dicen sí yo quiero venir al Rey Jesús yo quiero que él gobierne en mi vida quiero que gobierne en mi corazón quiero vivir una vida en victoria en obediencia vengamos a Jesús si tú estás aquí y quieres pasar al frente y decirle Señor aquí estoy delante de ti con mi carga con mi prueba con mi dificultad aquí estoy delante de ti toca mi vida Señor yo te quiero entregar mi carga mi situación ven a Jesús el Rey está aquí Él está aquí para salvar para sanar Él está aquí para levantarte ven a Jesús 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 así como estás ven a Jesús dile Cristo yo creo en ti ven ven a Jesús Él está aquí no te vayas de este lugar sin ser ministrado por el poder del Espíritu Santo de Dios créele al Señor el Rey Jesús está aquí para ministrarte dile Jesús aquí estoy dile Señor yo creo en ti por siempre creeré en ti Señor díselo al Señor Cristo yo creo en ti una vez más dile Señor yo creo en ti Señor por siempre creeré en ti por siempre creeré en ti dile Señor yo creo en ti Señor aquí estamos Señor delante de tu presencia nosotros decidimos creer en ti Señor decidimos estar en tu presencia porque dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Señor venimos delante de ti porque tu palabra dice a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna Señor en esta oportunidad yo vengo a orar por cada persona que está aquí al frente que ha decidido pasar a ser ministrada por el Espíritu Santo por el Rey Jesús quien conquistó la muerte y quien nos da la victoria en la Cruz del Calvario tú conoces Señor cada petición de los que están aquí al frente los que están en sus lugares los que nos ven en línea o los que nos escucharán en diferido Señor en esta oportunidad yo oro para que tu Espíritu Santo ministre cada corazón que ministre cada vida que ministre cada familia que ministre cada persona que está aquí Señor que tú levantes la cabeza del que está caído Señor de que tú multipliques las fuerzas al que no tiene ninguna Señor de que tú des sanidad de acuerdo a tu voluntad aquel que necesita sanidad Señor que tú necesitas aquellos corazones comprometidos oh Dios y sabemos que tú te places con esos corazones comprometidos que te adoran Señor pero aún en nuestra incredulidad tú te manifiestas con poder y con libertad y pedimos oh Dios que aún en medio de la debilidad de tu pueblo en esta hora tú seas ministrando de acuerdo a tu voluntad con tu poder Señor con tu presencia seas levantando al caído seas multiplicando las fuerzas al que tienes Señor pocas fuerzas seas levantando el ánimo de aquellos que no tienen ánimo Señor yo te pido que tú seas obrando con tu presencia que seas hablando al oído aquellos Señor que necesitan una palabra de aliento de sustento de esfuerzo en el nombre de Jesús Señor yo te pido que tú fortalezcas las rodillas en debles y te pido Señor que tú seas obrando en cada persona en cada familia de las que están aquí para testimonio de tu gloria Señor para testimonio de que tú sigues obrando en medio de tu pueblo Señor creemos en ti creemos en tu palabra Señor y resistimos al diablo y sabemos que él huirá de nosotros toda artimaña que se levanta en contra de cualquier familia de cualquier persona que está aquí en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús en obediencia y en sumisión rechazamos las obras de las tinieblas y seguimos las obras de la luz seguimos a Cristo Jesús quien nos da la victoria a Cristo Jesús quien ha resucitado de la muerte a Cristo Jesús quien está con nosotros y quien espera por nosotros a Cristo Jesús quien nos ha dado una promesa de victoria en nuestra vida en nuestra familia en nuestra iglesia en nuestra comunidad en nuestra ciudad en nuestra región en el nombre que es sobre todo nombre Señor y recibimos oh Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento que colma que abraza lo profundo de nuestro ser y te pido Señor que al salir de aquí salgamos ministrados con una visitación de tu espíritu Señor que tu espíritu siga obrando en nosotros siga fortaleciendo nuestras vidas y cuando llegue el momento de la tentación o de la prueba podamos estar firmes resistir las acechanzas del enemigo y darte la gloria y la honra a ti Señor creemos esto firmemente en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo y en acción de gracias y la iglesia dice amén dele un aplauso fuerte al señor aplausos aplausos ¡Gracias!